¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saben ustedes que en esta tercera temporada de Circulantes salimos a ampliar el barrio para que conozcas esos lugares, esas historias, esos proyectos que están cambiando la trama urbana. ¿Alguna vez escuchaste hablar de derecho a la ciudad? Nosotros seguimos en Córdoba y en este episodio te proponemos conocer más sobre este concepto desde una perspectiva de género. ¿Caminamos? Circulantes es un podcast de Grupo San Cristóbal. Nuestra primera parada comienza en la Plaza del Fundador, creada en julio de 1573. Ese es el punto de encuentro con Victoria y Romina, de Juntas por el Derecho a la Ciudad, una asociación civil cordobesa que no para de realizar proyectos para lograr una ciudad justa, inclusiva y con perspectiva de género. Lo citamos acá porque en lo que es el centro de la ciudad tenemos muy cerquita del Cabildo y es el centro administrativo, histórico y cultural de Córdoba. Vemos que está Jerónimo Luis de Cabrera, pero a partir de diferentes estudios y relevamientos también pudimos ver que falta Luisa Martel de los Ríos, quien fuera su esposa, también responsable de la fundación de Córdoba. Entonces quisimos traerlos acá para dar cuenta de lo importante que es para nosotros reconocer la presencia de mujeres que hicieron y hacen a nuestra ciudad. Entonces el primer punto es este. Romina, trabajaron y trabajan habitualmente en lo que es la percepción del espacio público con perspectiva de género. Esta es una cuestión, hace muchos proyectos ligados a esta cuestión de visibilizar la historia y también relevar datos, que es importante para tener en cuenta cómo hacemos uso de las calles, las ciudades. Exacto, hace un tiempo nos pusimos en contacto con una organización internacional que se llama Geochicas, a partir de ese contacto hicimos un relevamiento de los nombres de las calles de Córdoba. Y ese fue el primer dato que relevamos, después siguieron otros más con otros proyectos, pero ese fue como nuestro puntapié inicial de estos proyectos orientados a visibilizar las desigualdades más simbólicas en el espacio público, que por supuesto están conectadas con otros tipos de desigualdades y por eso nos interesan. En este primer relevamiento, conocieron que solo el 7% de las calles de Córdoba llevan nombre de mujeres. Acordate de ese dato porque lo vamos a retomar en unos minutos. Antes, vamos a ir a un concepto clave. ¿Qué es el derecho a la ciudad? Bueno, desde Juntas entendemos que el derecho a la ciudad es como un gran concepto que nos ayuda a poder movernos en función de lo que entendemos que los derechos, como los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, pueden ser integrados a partir de una idea democratizadora de cómo entendemos que deben ser las ciudades. En este sentido, para nosotros el derecho a la ciudad significa que todos los ciudadanos tenemos el derecho a habitar, ocupar, decidir y participar de la planificación y el diseño de cómo entendemos que deben ser las ciudades, no solo teniendo en cuenta nuestro lugar de sujetos productivos, sino también teniendo en cuenta la reproducción social de la vida que también integra otras tareas como son las tareas de cuidado. En este sentido, poder pensar de manera amplia lo que significa para nosotros habitar ciudades inclusivas e igualitarias, implica también tener en cuenta tareas que no son remunerativas, poder reconocer también trabajos que tienen como sujetos históricos a mujeres, niñas, ancianes, disidencias. Es decir, no solo nos focalizamos en poder pensar que las ciudades tienen que estar diagramadas, diseñadas y planificadas por un sujeto universal que por lo general se piensa en un mundo capitalista a un hombre que produce trabajo entre 30 y 60 años, sino también nosotros estamos pensando en ciudades que integren los intereses, los deseos y las producciones de sujetos que van más allá de este sujeto universal. Paramos a tomar un café con Marcelo Corti, director de la maestría en urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, y ahondamos más en este concepto. Saca lápiz y papel, ¿eh? El derecho a la ciudad tiene, digamos, básicamente dos posibilidades, ser un principio general que guíe la actuación urbanística, la actuación, digamos, de los urbanistas como profesionales o los poderes públicos respecto a la formación de la ciudad, o puede ser un, cada vez, digamos, en más estatutos legales, constituciones, leyes, se establece como un principio de base. Esto quiere decir que, por un lado, es como un llamado a la ética urbanística, y por otro, que se establece como referencia de derecho que podría ser inherente a las personas, como lo son los derechos humanos. En el origen del término derecho a la ciudad, que es un libro de Henry Lefebvre, en el año 67, él postula el derecho a la ciudad en aquel entonces no como una cuestión jurídica, digamos, no dice en la Constitución francesa o en las leyes tiene que haber un artículo que diga que tiene que haber el derecho a la ciudad, sino que, bueno, postula sus críticas a cómo se venía manejando la planificación urbana francesa en aquel entonces, postula sus críticas a cómo se venían manejando las ciudades en aquel entonces, y, bueno, postula esta idea de derecho a la ciudad. Tanto en Argentina como en Brasil y otros países de Latinoamérica, el término derecho a la ciudad aparece cada vez más. Y aparece, digamos, fuertemente porque claramente los temas urbanos no están solucionados y mucho menos en América Latina. Seguimos teniendo ciudades, bueno, con infinidad de problemas, no solamente en América Latina, en todo el mundo. En América Latina nuestras ciudades tienen problemas muy específicos de nuestras situaciones de desigualdad, de pobreza, y los mismos problemas también que tienen muchas ciudades en el mundo. La mayoría de los países del mundo tienen problemas en sus ciudades por una cuestión de consumo de recursos, modelos de movilidad que no son sustentables, bueno, todo el tema de la crisis climática y ambiental. Pero en América Latina yo le agradecería muy fuertemente una cuestión social de la ciudad, digamos, el acceso a los bienes y atributos de la ciudad que algunos tenemos y otros les cuesta muchísimo. Con un poco de cafeína en el sistema ya volvemos a nuestro recorrido con las chicas de Juntas por el Derecho a la Ciudad. Estamos en el Centro Administrativo de Córdoba grabando este episodio de Circulantes y preguntándonos ¿cuáles consideran que son los mecanismos excluyentes en las ciudades? Como mecanismos excluyentes podemos hablar en varios niveles podemos hablar por un lado de la toma de decisiones que las mujeres y diversidades creemos que no están bien representadas en la toma de decisiones todavía si bien existen leyes de paridad esas leyes recién tienen poco tiempo y todavía no permitieron un acceso diverso a la toma de decisiones lo que se hizo hasta ahora fue diseñado para un llamado sujeto universal que al final no fue un sujeto universal sino que era un sujeto más bien específico que era un hombre blanco de mediana edad de ingresos altos y eso deja afuera a muchas personas y estas personas no pueden tener un correcto disfrute de su derecho a la ciudad o un desenvolverse como lo puede hacer todo el mundo en el espacio público y estos mecanismos pueden ir de cosas más pequeñas como puede ser una rampa en la vereda o a cosas más que involucran una planificación más amplia como el hecho de tener todo lo que necesitamos a 15 minutos qué difícil que es a veces contemplar todas esas formas de movernos digo, un gran desafío y sobre todo pandemia mediante creo que la pandemia ha generado un desafío aún mayor para que las ciudades aceleren ese cambio definitivo sí, también pensando que vivimos en un tiempo histórico y social en el que empezamos a visibilizar algunos de estos reconocimientos o sea, nosotros también entendemos que los cambios se dan de manera procesual y que la participación de todos los ciudadanos no solo los responsables gubernamentales sino también los ciudadanos que están en organizaciones o quienes se integran a la participación colectiva somos parte fundamentales de este proceso de transformación en este sentido nosotros vemos que actualmente empieza a haber un reconocimiento del protagonismo de mujeres, disidencias, niñas, ancianos en la estructura urbana y es a partir de allí en donde con propuestas concretas empezamos a ver como algunas modificaciones Juntas por el Derecho a la Ciudad lleva varios proyectos en simultáneo está La Ciudad de las Mujeres que busca el reconocimiento de las mujeres y disidencias en el espacio público Caminatas Libres que lucha contra el acoso callejero brindando talleres participativos y hay otro proyecto que surge a partir de esta problemática En Córdoba tenemos más de 3.000 nombres de calles diferentes 2.150 más o menos de esas calles tienen nombres de personas y solo 160 de esas calles tienen nombres de mujeres Los números no dejan mentir El 93% de las calles de la Ciudad de Córdoba tienen nombre de una masculinidad Incluso un dato ahí gracioso que encontramos no es gracioso pero lo es fue que hay más calles con nombres de José José Hernández, José San Martín todos los José de nuestra historia que se nos puedan ocurrir que son 164 que con nombres de mujeres que como dije son 160 El proyecto que te digo se llama Mujeres que son Calles Sí, desde la organización hicimos primero el relevamiento para ver cuántas calles de la Ciudad de Córdoba llevaban nombres de mujeres y otra pata de este relevamiento era saber cuántas de ellas tenían la entrada de Wikipedia generada nos dimos cuenta que la mitad de las calles que tenían nombres de mujeres tenían una entrada de Wikipedia generada así que nos pusimos también a crear esas Wikipedias hicimos un evento participativo en el que invitamos a diferentes organizaciones y también abierto al público general para crear las Wikipedias que faltaban porque es una gran carencia que además de que hay pocas mujeres que dan nombre a nuestras calles se sepa muy poco de ellas Estamos en la plaza y si les parece caminamos un poco estoy viendo el pasaje Santa Catalina ¿Qué vamos a encontrar antes? ¿Una calle con nombre de mujer o una calle llamada José? Eso, si bien es una calle con nombre de mujer es otro de los datos que relegamos que muchas de las calles de mujeres de Córdoba sobre todo las que están más en el centro que son Santa Rosa, Santa Catalina, Santa Ana se refieren justamente a la iglesia Bueno, Córdoba tiene su fama por tener una pata ahí con la iglesia muy fuerte y eso se ve reflejado en las calles sobre todo en las que están en una posición más central en la ciudad Hablar sobre el derecho a la ciudad es tener una mirada inclusiva es salir del automático en el que todas nuestras urbes fueron creadas David Harvey un sociólogo que continuó con la conceptualización del efebre dice que el derecho a la ciudad se tiene que pensar contemplando las zonas rurales porque en realidad todo forma parte de una misma unidad Si te interesó este tema te vamos a dejar varios recomendados en la descripción del episodio Ahora contanos, para vos ¿el derecho a la ciudad tendría que ser un derecho humano? Escribinos en las redes nos encontrás en todas como circulantes En próximos episodios de circulantes vamos a seguir contándote cosas que grabamos acá en Córdoba tenemos un episodio que grabamos con Fran Repetti de Wallaby con quien vamos a estar hablando de impacto ambiental positivo pero en el próximo episodio nos vamos a meter con un tema que nos interesa mucho y abordamos a menudo seguridad vial Circulantes 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 es un podcast de Grupo San Cristóbal en la producción general Florencia Ferramondo Guión Alejandra Torres Montaje y mezcla de sonido Leandro Mancini La comunicación y redes sociales es de EB en nuestro newsletter y en la web Tatán Garabelli Mi nombre Fede Fritschi Gracias por acompañarnos en todos estos viajes Tenemos muchos más por delante Hasta el próximo